¡Viva Pastora! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre del Buen Pastora! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Cantichán! ¡Viva! ¡Viva siempre la misma! ¡Viva! ¡Viva los ocho descendientes! ¡Viva! ¡Viva el Día de la Pastora! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! 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 ¡Viva la Madre de ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Proereba, proereba, unida en tu olor, tu olor, tu olor. ¡Viva! 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 Viva, 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 viva. ¡Gracias! 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 ¡Viva la pasada divina! ¡Viva! 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 Gracias. ¡Viva los costales de los pastores! ¡Viva!